Aquí está. Y lo que vamos a... Muéstrenos. Vamos a arreglar la siguiente semana. Voy a limpiar y voy a poner más perlitas. Y voy a arreglar aquí. Y voy a comprar una cadena. Y la forma de poner es agarrando aquí de su nariz. Agarras aquí y pones atrás. Aquí. Primero atrás. Luego al alante. Qué maravilla. Eso. Qué bonita. Si quieres descansar, cuando bailas, bailas así. Y se engancha. ¿No? ¿Y cuánto pesa esa en la máscara? Uy, eso no sé. Lo que podemos ver también, aquí le ponemos algodoncito. Esponjitas para que no duela. Ajá. ¿No? Eso es. Pero esto es... Y has bailado con esta antes, ¿no? Sí, pero esta es pesada. Para Hendrik, lo que vamos a hacer es conseguir de fibra de vidrio. Entonces es mucho más delgadita. A ver, Hendrik, sentí. Porque esta va a ser. A ver, agarra. Eso. Esa va a ser más. Eso. ¿Vas a poder aguantar? A ver, ponte. Póngamelo. Y mírame, por favor. Mírame. El de espaldas. Estás tomando. Vicky, mirale al mí. Primero pones atrás. Así. Ahí. Y recién adelante. Ahí. Eso. ¿Puedes ver? ¿Aguantas? No se ve nada. Ahora. Sí. Ahora ves. Ahora no te tienes que... Te va a ser bien grande. A ver. Hacer como oso. Así. Tienes que ir al movimiento. Tres horas ahí adentro. Y mírame. Eso, por favor. Es una maravilla. Guau. A ver, aprende a sacarte. Igual. Primero adelante y luego atrás. Pero a él le vamos a hacer de fibra de vidrio. No va a poder aguantar. Es de hueso. Son las antiguas. Esta es antigua. Antigua, antigua. Entonces es más pesada. Y si hagas así, de aquí. Y las se hacen más ligera. Ahora. Hay otras para niños, ligeras. Porque cuando tú haces la promesa y le dices a la Virgen, voy a bailar. Te pones y ya no te sacas. Te pones al partir y no te sacas hasta llegar. Ya. Y por aquí tomas. Por aquí ponen una tripita. Así. Y te dan agua. Ah, guau. ¿No? Es dos horas y media. Sí. Siete kilómetros. Yep. Sin sacarse. Sí. Guau. Yo no me saco. Ya. Pero, no, Henrik se va a tener que sacar. No va a aguantar. Es muy, muy lindo. Es complicado. Entonces, eso. Y vamos a guardar. Y la siguiente semana, lo que sí, voy a sacar estas cosas y voy a poner el color de la, de donde ahora estamos bailando y decorarlo un poquito más, ¿no? No, brillosito, que esté bonito. Y así. Eso es. Eso, mira. Eso. Entonces, ahí. El oso guardado otra vez. Que duerma. Sí.